Está por abajo de las 50 mil hectáreas, entonces vamos a tener un desabasto de frijol, eso es obvio, vamos a tener un desabasto de frijol porque las hectáreas que están no están en muy buenas condiciones, como tú lo mencionas el clima no ha sido favorable esta vez y nosotros esperamos que el precio oscila entre los 20 y los 25 pesos, no puede estar un poco más caro porque si no también el consumidor le va a afectar demasiado, pero yo pienso que el frijol va a ganar entre 20 y 25 pesos, no vamos a llegar a las 75 mil toneladas.